Hoy vamos a hablar de algo muy importante que es depilar, porque muchas se andan rasurando con rastrillo, ¿qué es eso? ¿Les sale el tronco más duro, sí o no? Así es, muy cierto, Maracu. Sí, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de depilarse, porque se puede quemar la piel, se puede irritar, y se va a engrosar más si usan el rastrillo. Entonces, es más conveniente usar una ceramiel especial para el área de la cara. Hay para el cuerpo y hay para la cara, hay que tener cuidado y saberla utilizar. ¿Cómo la vamos a utilizar? A ver, vamos adelante. Primero, mira, ella usa curebocas por higiene, pero va a trabajar en la cara de la otra alumna, y primero se da un masaje en el área que se va a depilar, para que se afloje un poquito el músculo. Perfecto. Mira, ahí está. En este caso, ¿qué es el área? Del bozo. Del bozo. Sí, porque ya ves que luego dicen que las mexicanas... ¿Por qué frutas vendían? Estaban muy bigotonas, sin pensar que le iban a gustar las bigotonas al señor, ¿verdad? Se coloca un poco de talco para que quede una capita de protector entre la piel y la miel. Ok. La ceramiel. Ceramiel. Dígate, no había escuchado yo ese término, es ceramiel. Ceramiel, sí. Perfecto. Después, mira, con un palito de naranjo... Es el mismo que usamos para las uñas, ¿no? Así es, el mismo que utilizamos para retirar la cutícula de las uñas. Bueno, entonces va a aplicar un poquito de ceramiel. ¿Sabes qué me gustó? Que no le hace directo, sino que lo mojas tantito, dejas que como que se enfríe tantito y ya lo pones. Así es, para no irritar la piel por lo caliente. Porque la ceramiel viene caliente. Así es. Mira, pone el pellón. ¿Qué pellón? Tiene que tener la piel muy bien estirada antes de dar el tirón. Ah, ok. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ya está depilando. Perfecto. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado también, no dejarlo crecer mucho porque entonces es más doloroso. Suele más. Así es. Entonces... Y obviamente es mejor así porque muchas se meten rastrillazos. No, no, no. Entonces al volver a salir el vello, pues ya sale más grueso. Así es, se empieza a engruesar un poco más el vello. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero acuérdense que es la cara y no podemos cambiar de piel. Podemos mejorarla, podemos estirarla mejor con cirugía, esto, lo otro. Pero la piel ahí está. De preferencia hay que cuidarla. Sí, hay que cuidar siempre la piel. ¿Después de la depilación vemos que está haciendo que es agua de rosas o que es? No, es un aceitito especial para protegerla, desinfectarla y que cierre el poro. Hay que tener cuidado. El tirón del pellón es en sentido contrario del nacimiento del vello. Para sacarlo de raíz lo más que se pueda. Y vaya perdiendo fuerza el vello y no se vaya a engruesar como si lo usas el rastricho.